Hola, mi nombre es Verónica Zambrano, soy química farmacéutica y mi emprendimiento es de Laboratorio Farmacéutico Líficos. Líficos significa Laboratorio Industrial de Productos Higiénicos y Cosméticos. Conadis me categoriza con el 30% de discapacidad intelectual, pero yo no lo veo así. Yo me siento una persona muy capaz que he logrado las metas que me he puesto y tengo ya dos años con el laboratorio, aunque el sueño viene 10 años atrás. Hacemos cosméticos y productos higiénicos y ayudamos a pequeños emprendedores a regularizar lo que es productos cosméticos e higiénicos. También quiero hacerles llegar mi mensaje de que todo lo que ustedes sueñen es posible, todo lo que su mente imagine es posible, siempre y cuando lo hagan con amor y constancia. Tener mucha perseverancia, en el camino se te ponen muchos obstáculos, pero hay que irlos venciendo día a día y vas logrando tus metas.